El nick del Mati, ¿no será por un personaje de Warhammer 40? ¡Oye! ¡Estoy acercado con chetumade! Ya era una Lux. Cortecito. No, quiero verlo. Es brindadorito. Personal. Personal? Papito. Flaco, son b-wears de estos b-wears. Flaco, Franky, yo soy main Lux. Yo soy el tío René, güey. Buah, ya basta, po, güey. Pero no fue que funara el tío René. ¿Qué pasa, papi? Ya el chupo, papi. ¡Ah! Empezó el wey, empezó el wey. Te amo, 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 te amo. Qué raya que me tope un Teemo jungla, güey. ¡Garrero, escúchame! Voy bajando. 3-14, lento, lento, pero seguro. ¡Garrero! Ah, solamente que ese rato zen. ¡Mírame, Garrero! Lo hiciste que se devuelta, concho. Memoni ahora, Garrero, ayúdame, ayúdame. Toma, conchito, madre. Toma, conchito, madre. Bien, tu cosita igual. Mira, 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 son eso, mira, son eso. ¡Pum! ¡Qué rico el combo a la Lux, man! ¡Qué respeto, es conchito, madre! ¡Madre, culiado, chaval! Roman, espera por mí, así que... ...más dichos. Estamos en cinco minutos. ¡Ah! No se escuchan ni una guay al Racky, ese rey algo. Igual lo tengo fuerte. Tengo el 120. ¡No, maricón! ¡No! ¿Cómo es? ¡Maricón, maricón, maricón! ¡Buena, Pablito, FPS! ¿Cómo estáis rey? Y la... ¡Te pide, te pide, camínal, 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 camínal! ¡Tama! ¡Truman, ya, po, weón! ¡Laga, sí, para soñar, weón! ¡Truman, la estoy matando a básico, weón! ¡Laga, es para que se demore más en caminar! ¡Truman tampoco ha hecho esto, weón! ¡Mira! ¡Pah! ¡Así nomás! ¡Viene, viene, un weón! ¡Viene, viene, un weón! ¡Laga, sí, un poquito para que es para el clip! ¡A este le tiro Q! ¡Ahora! ¡Mátenlo! ¡Mati, pega! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡No le tengáis miedo a ese enano, culio! ¡Estoy yendo, viejo! ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati al otro! ¡Mati! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, hijo! ¡Puleo, agresivo! ¡Hola! ¡Está atrás, mach! Flaco, lo que pega es esta mona, weón. ¡Está en tres de este bicho, culio! ¿Quién? ¿La Lux? ¡Sí! La única cosa, flaco, es que tienes que achontar alguna de 1 más. Flaco, la única cosa es que estoy fallando como la mitad. ¡Eh, mi expel! ¡Mati! 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 ¡Gigi! ¡Vamos, next! ¡Me quiero ir a Costa, matarme! ¡Hola! ¡Buena, flas! ¡Buena, flas! ¡Buena, flas! ¡Ya, muchísimo! ¡Bardo puliao! ¡Oh, pero bueno! ¡Qué ataque, speed! ¡¿Qué pasa con el bardo?! Flaco, ¿nos le fallaste eso, gordo? Flaco, me morí en huella. ¡Soy un palito! ¡Si, diga! ¡Iguel, el bardo que va a ser más rápido! ¡Flaco, pero es que el bardo igual me tiene con la cabeza media triggería ahí, eh! ¿Ahora 7, 22, 40 o no? No, desistimos la 405.532 La 24.532 Bien, buen, salió, salió bien Teemo, teemo atrás, teemo atrás, teemo atrás, teemo atrás ¡Voy! ¡Cosita, cosita! Flaco, no tengo nada ¡Hijo de la perra! ¡Ah, puta madre! Oye, ¿tú me ayudas? Te puedo hacerle 360, 220, mira, mira eso, brother Ha salido como a la mierda Oye, gastaron Oye, la Lux culiata Mati, 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 tenía el tío No sé qué pasó, güey El director nunca tiene ulti, igual la gata puede farmear Se sabe, güey Mira el barrio Mati culiado, qué locura, chaval Bueno, tengo un spell, güey, es una locura Uy, flaco, no te creo, güey Tengo ulti acá ¿Lo hacemos? Ole Sí, sí, sí A ver Dale, dale, tírala, tírala Capo, guerrero, tírala Tírala el ulti, güey Me muero, me muero, me muero Timo, 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 Timo Pum Vamos La batalla, la batalla, la batalla La batalla Espérate, no, me, güey Va hoy 174, la 174, güey Ya, se activó nomás, tenía el TP Démosle Vamos En la 174, esta viene con TP Sí, sí, esta viene con TP Mira, le esquivo acá No, hasta esta mierda Ah, linda la güey Se está saliendo la 224 No pueden salir ahí, varón Voy con todo, voy con todo, vamos, güey Tírate, tírate, tírate Tírate, tírate 2500 Acabo de comprarme hyst, por favor Se siguen corriendo para acá, yo vengo Acabo de comprarme hyst, no me da esta, güey Si, 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 ya está Hola, chicos No has tenido ulti, güey Tírala la hosta viejo Tírala R, po Aquí A esteXOAM, means No, yo sería Esa miernda Si güey es de confianza Bueno, nos da el botón Bueno, a ver el botón Buen, juega, hay cuatro botones ¡Estás saliendo la mierda! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, shit! ¡Tíralo el escudo, weón! ¡Ya te salgo! ¡El escudo! ¡Muy, weón! Ni Guerrero ni el bichito LOL, weón ¡Tienes la falleta, eh! Te muestro en tirar la R, weón Mati, sal de ahí, Florvo Mira, lo mato ¡Sal de ahí! ¿Lo maté? ¡Muy bien, joder! ¡Está actualizando información! ¡Oh, me morí! ¡Me dejáis! ¡Por favor, sálvenme, weón! ¡Oh, el malo culiado ese! ¡No lo quiero ver más! ¡Me van cagando! ¡Oye, no sé! ¿Cómo que retraso los, weón? ¡Faltan con la mierda! ¿Tú sabés que yo nací con el cordón en Biriká en el cocote, weón? ¡Ah, culiado, me ha cansado! ¡Qué notas, weón! ¡Faltan con los, weón! ¡Banearlo, por favor, weón! ¡Cancho, conchetuola! ¡Mentira, ole! ¡Fue el primero intento! ¡Buenísima! ¡Ya, chilao! ¡Weón, acá con convicción, viejito! ¡Adelante nomás! ¡Ya, pero...! ¡Ahí, tírate, sí, weón, al que agarrís! ¡Ese, mi tírate, hombre! ¡Tírate, hombre, antes que nos empiecen a nosotros! ¡Te diner, weón, tiene un puro botón! ¡Aprétala, weón, chiquita! ¡Ah, linda, weón, crea años después, weonao! ¡Ya, agárralos! ¡Ah, weón! ¡Me voy, muérete! ¡Chapo! ¡Oye, es que es el tema! ¡Pamate, Horus! ¡No se puede confiar en él! ¡Oye, para eso, juega tiene una luna, weón! ¡Uy, uy! ¡Qué pasó! ¡No se me ha hecho un chupaco en el culo ahora, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Puro botón viejo, weón! ¡Ya, weón, hasta con la cañampa lo apretas, weón! ¡Ya, weón, apretas una, weón! ¡Pos si para lo único que sirvió apretar un botón, weón! ¡Ya, weón, apretas una, weón! ¡Porque me tienen miedo, weón! ¡Debe ser eso, hermano, weón! ¡Es que es muy bueno, weón! ¡Mira, cacharon que iba para vos, weón! ¡El string de aculidad está cagado, meo! ¡Weón, sí, weón! ¡Tenís que prenderse el mani en el anterior, weón! ¡Con H! ¡R! 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 ¡Las tiradas, las tiradas, las falladas! ¡No importa! ¡No importa, pero había disposición! ¡Mira, mira el miedo que metí en, weón! ¡Pero sabía que soy una...! ¡A la leyenda del gaming, weón! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Mira, ahí va Mateoro, no lo pueden frenar! ¡Mira, mira el flaco! ¡Espamea habilidades porque así se juega, viejo! ¡Mira, flasheando el puto miedo que me tienen, weón! ¡Ya, voy a traer ahí, superdick! ¡G, sí, weón! ¡Weón, yo creo que solamente hay que hacerle pila al Mati! ¡Está pegando a Caleta! ¡Sí, weón! ¡Pero es que no confío en Cristóbal, weón! ¡Ni cagando se pareció en las tuyas! ¡Ultea, weón! ¡No tengo ulti, saco, wea! ¡Manatee reculeado, no! ¡Ariza, weón, ¿para qué tiene el micrófono? ¡No, weón, mira el saco, wea, tonto, tonto! ¡Puta, la wea, Cristóbal, culiao, ¿para qué tenéis la R, weón, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Déselo de eso, mío, weón! ¡Para qué le tenéis po, weón! ¡Ya, vaya, apretá la R de este lado, si no, de verdad, weón! ¡Me dais una rabia, Cristóbal! ¡Lo tengo en nueve! ¡Mira, cada culiao está teniendo! ¡Mira, linda la wea! ¡No estamos la cabrita reculeado! ¡No tengo nada más! ¡No tengo, te dejo, te dejo! ¡No tengo nada! ¡Te estoy avisando yo, weón, porque... ¡Me va a putear, me va a putear, weón, me va a putear, weón! ¡No, no, no! ¡Hasta que apretaste la R, weón! ¡Y pa' na! ¡¿Tú no estás ahí, lichito de ley, en la concha de tu madre?! ¡Este concha de tu madre, weón, si uno le habla, 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 uno le habla... ¡Oh, el weón, tenía la oreja llena de cebo, weón! Mati, yo me he dado una, fue entre una wea y vos tenís razón en todo lo que comentáis, weón. Este, weón, el rey se dio una wea y se va. Weón, te dije que no tenía más nada, weón. ¡Eso fue mi cal! ¿Cómo no me voy a ir, weón? ¿Cómo no me voy a ir, weón? Lo matábamos, weón. Ya lo iba a pegar a paseo. Lo matábamos y nos llevábamos a uno, man. ¡Apretá la R, weón! ¡Mira, ven pa' acá, tiráis el destello! ¡Ya, pa' mierda, weón! ¡La tenís con la D! ¡La apretáis DR! ¡Ganáis! ¡DR! ¡Hasta luego! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mira, viene, viene! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven alguna wea! ¿Dónde está el Malfa, weón? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cacha el flaco parece, weón! ¡Qué vieja! ¡Alibelio la culiava! ¡Qué güeyes! ¡Qué guayes! ¡¿Qué guays será?! ¿Oíste, weón?! ¡¿Cómo bien ser tan malo con el ataque, weón?! ¡Es una wea increíble! ¡Es un puro, weón! ¡Yo ni he estado, weón! ¡Qué peñal! ¡Cuándo está, weón! ¡Uy, metí un doble de nitransponación! ¡Qué objetivo, weón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Trúban te va a robar ahí! Espera en la jugada weon, cuando te fallo Romano Me lo robo si yo me lo voy a robar weon mira Mate a todos weon, mate a todos weon Congelado Ahí llegó el chelado, aprieta la IR La apreté po weon No mate, la mate No te crees que la apreté pa pegarle a un weon Te lo flacé weon La weona terrible weon No te voy a decir que si Oh, conchetumare weon Hola weon weon A ver pochelado weon Me estoy cagando chupando el tío weon Me estoy poniendo riendo flaco culiado a liberda conchetumare weon Y porque están todos contra mi hoy día weon No te beses weon Todos contra mi Suerte con la nicole Nooo Que pibira weon Me cubierna cae en pochelame Estaba largo, una IR Estaba largo Ya la gaste, saco wea Un flaco Un flaco Estoy pintado conchetumare No, no te estas enfocando No, no te estas enfocando ¿Querís ver como matas y timo culiado? Apreta, 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 apreta el boton Apreta el boton Apreta, hazlo tuyo porfavor Apreta lo weon de verdad Cuando wea ¿Que estas haciendo wea? Apreta el timo Apreta el timo Cache esa wea Terrible y maligno No Me cojo dos cajampas del timo Y me muero Si o si Vamonos, ritual Dijémoslo solo Nooo Son como las weas weas Mateo, yo siempre te he defendido Weon y me dejais tirado en la ultima Aquí tienen como las weas weas Era broma amigo Especialo lo tomo en serio Y te dejo solo Oye, un flaco Pero quien es el conchetumare Ibelula reculeada de mierda Uy conchetumare bastardo weon Los matamos a todos ahi weon Estoy hace 10 horas tanqueando weon Ya, apreta la R Top laner Apriétasela ahí a cualquiera La niña, apriétasela Eso mierda A ver cuanto pego con la R A ver Uuu Igual que había Que el flaco muera Jajajaja Buena flaco, juega ahí bacano weon A ver la H le va a salir 27 no mas weon Juega de R Ganamos igual, malo culiao Jajajajaja Honor Matiboros nuevamente no mas yo creo Dejen de pegarle a las weapos Matias No quiero ganar Jajajaja Mati weon Lo importante es que seguiste adelante weon Pese a tu discapacidad y todo Es que es una idea So ¿Por qué en la? Oh mio Niña No Gracias por ver el video.